¿Qué es la cerámica numerada? Se llaman cerámica numerada, que la vamos a ver hoy. Tiene unas 5500 piezas y aparte de esa colección de cerámica, ellos tienen siempre una colección de cerámica temporal. Y hoy tenemos la maravilla de tener cerámica medieval en tiempos de la Catedral del Mar. Vamos a entrar, cada uno en su aire, unos 15 minutos, porque creo que vale la pena. Entonces, ¿ustedes van viendo a su tiempo? Sí. La cerámica que nosotros vemos en la casa de Gio Morera, en la casa de Melier, en la casa de las Cuatro Puyas, esa cerámica se hacía en explugas. Esclugas, debido a lo que ya les dijo Alberto, por tener esa tierra arcillosa, ese barro, se desarrolló aquí todo lo que fue la industria de cerámica. Esta fábrica, vamos a ver por fuera, los hornos, que son espectaculares, y ella tiene una visita, todos los domingos a las 11 y a las 1 pm, vale la pena, cuesta 13. Pero esto es lo que llaman Can Casanova, la casa de Casanova. Este es una casa moderna, es la casa de Javier Correros. Este escultor, él compró casas, como ocho casas, y las convirtió en su estudio y en su residencia. Él murió en el año 2017 y ahora allí vive su viuda. Quieren conservarlo y abrirlo al público, pero no tienen suficiente dinero para hacerlo. Vamos a ver ciertas esculturas y después le vamos a enviar, él antes de morir sí dio una entrevista, para que la gente viera cómo era su casa. Después vamos a ver dos casas, una se llama Can Ramoneda y la otra Can Cortada, son macías. Estas casas, siempre que ustedes vean Can y después Ramoneda o Cortada, es porque ahí vivieron los Ramoneda o los Cortada. ¡Adiós, chau! Gracias por ver el video.